y bien pues en la cápsula de hoy vamos a hablar de algo súper súper espectacular y súper increíble que es los nacionales los nacionales master ya tenía ganas de hacer un vídeo de este tipo ahora acabamos de llegar al puerto de guadalajara donde va a ser el nacional master y bueno pues vamos a presentarles una cápsula con cositas que pasamos los atletas no los que somos normales los que venimos a divertirnos los que venimos a superarnos pero para que ustedes en futuras ocasiones se animen a estar en un nacional de atletismo master así que acompáñenme y vamonos a ver que pasa en este viaje vamos bien pues ya estamos en guadalajara aeropuerto internacional paso número uno pues dirigimos al hotel y como venimos con la selección de atletismo de quintana roo que se las presento chicos ellos y otros más que están en camino son la selección de atletismo de quintana roo y como les digo estamos haciendo nuestro primer traslado para que sepan estamos haciendo un vídeo de todo lo que vamos a pasar en este nacional y pues la camioneta salió en 480 pesos dividido entre los que somos son 70 pesos directo al hotel y pues vámonos a disfrutar ¿no? con todo ¿no? ok chicos ¡vámonos! así que por tema de transporte señores no se preocupen porque viajando en grupo es súper económico también estamos contemplando la opción de los Uber pero en este caso pues aquí el colectivo nos ganó así que ya queremos llegar al hotel queremos comer y queremos ir a reconocer el territorio que vamos a pisar bueno pues siempre es interesante tomar las primeras impresiones de la ciudad que visitamos y los chicos ya vienen emocionados todo el equipo viene súper contento y clavadísimos ya bien entusiasmados y pues bien esto es Guadalajara señores campeonato nacional de atletismo máster vamos a tratar de llevar muchas muchas emociones vamos a tratar de llevar muchísimos momentos para que todos los atletas pues se animen a venir a los juegos nacionales recuerden no hay marcas mínimas solamente hay que echarle muchísimas ganas y tener las ganas y la emoción de poder divertirse a cada momento así que vámonos bien por fin llegamos a nuestro hotel ya queremos descansar un ratito irnos a comer y a seguir conociendo un poquito de esta gran ciudad y claro que si vamos por los números para empezar nuestra actividad el día de mañana bien pues la grata sorpresa de que llegando a nuestro hospedaje que reservamos aquí en el hotel Arborea increíble por 300 pesos la nochecita miren lo que tenemos miren señores muy muy acogedor el hotelcito muy 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 sencillo pero suficiente para dormir y para descansar para nuestras pruebas así que vamos a darle muy bien muy bien ok y siempre que viajen pues busquen en el internet busquen la comodidad nosotros como les vuelvo a repetir tuvimos la suerte miren ya tenemos aquí el escritorio de enfoques ya con todas las cámaras monitores y esos para poder estar trabajando mientras nos estamos relajando ya les había presunido la camita y pues bueno no encontrar con un lugar donde puedan descansar por ahí las naves para la competencia miren ya están listas para el 1500 y para el 10.000 tenemos ahí todo nuestro apartadito así que cualquier duda cualquier aclaración ahí cuéntenos en los comentarios venir a competencias fuera es padrísimo y más si se organiza uno con tiempo podemos organizarnos y tener la dicha de conocer lugares magníficos y económicamente bueno pues lo primero es lo primero ¿no? y pues del aeropuerto al hotel y del hotel a la garnacha no no es cierto ah miren excelente miren ya nos trajeron nuestro caldito de papa aquí en una lonchería como les digo señores hay que hay que animarse a lo bueno aquí ya están preparando las tortitas y los lonches aquí le dicen a la torta le dicen lonche pero estamos muy muy con hambre y pues bueno vamos a iniciar nuestros alimentos ahorita les contamos bien algo que les quiero comentar es que este video lo vamos a hacer al vuelo sin libreto sin nada así que si de repente ven una toma o ven algo diferente que no tenga nada que ver pues es como es queremos mostrar como nosotros los corredores que nos animamos a venir a este tipo de competencias fuera de nuestros estados nos la pasamos ¿qué es lo que hacemos? ¿a qué nos dedicamos? bueno todo lo que vivimos ¿no? como ya les dije hace ratito pues nos tuvimos la suerte de tener un gran hotel por muy poco dinero nos está saliendo alrededor de 350 pesos la noche aquí en Guadalajara y pues bien ya estamos desempacando maletas ya fuimos a comer y ahorita lo que hace cada corredor pues yo es checar todo lo que es nuestro equipo todo lo que vamos a competir ir organizándonos porque al rapito vamos a ir a recoger nuestro número y pues también se los vamos a mostrar ¿no? espero que se queden en esta cápsula una disculpa si lo ven todo así entre el bueno desenlazado pero es como vamos a ir viviéndola así tan cual vayamos por los números como regresemos la hora que hagamos el afloje y pues también tratar de cubrir un poquito de las competencias y del ambiente en estos Juegos Nacionales aquí en Zapoco en Jalisco así que vámonos para hacer lo que sigue señores bien y bien ya estamos llegando aquí al centro acuático donde están haciendo la entrega de los paquetes por entidad y aquí ya vamos a hacer nuestra fila para recoger nuestro número de competencia para iniciar mañana nuestra primera prueba en el campeonato nacional de atletismo máster ya desde aquí se empieza a sentir el nervio ya los atletas aquí están preparados y bueno unos ya llegaron muy temprano podemos verlo y bien ahorita vamos a ver que procede la entrega de nuestros paquetes mientras nuestro delegado recoge nuestros paquetes aquí en esta unidad acuática de Zapopan el señor Wilson Chan está recogiendo toda la delegación de Quintana Roo nosotros venimos a dar una pequeña vuelta rápido aquí para conocer el estadio de béisbol Charros de Jalisco bonito estadio los más grandes que hay y de este lado pues les voy a mostrar una pista de atletismo mini es una pista pequeñita de atletismo de tartán y con todas sus bondades pero súper súper chirris dicen que tiene 250 metros así tipo indoor o sea de interiores pero nunca había visto una pista chiquita ¿no? así esa se les conoce como pista de calentamiento no es la que vamos a competir en el nacional pero más o menos luce así está muy muy curioso muy bonito bien en estos momentos señor Wilson Chan ha logrado el número de toda la delegación de Quintana Roo ya los tenemos todos venga ya se logró se logró les tome una buena espera pero ya tenemos los números bueno ahora sí como dicen ya está los seguros está asegurado el negocio ya para las competencias de mañana vámonos ah qué bonito es lo bonito bueno después de una buena espera ya ya tenemos nuestros números de competencia toda la delegación de Quintana Roo y ahorita vamos a hacer una flojecito aquí en la pista que les mostré anteriormente vamos a trotar un ratito ya la cara de relajación de todo el equipo ya vienen más contentos y pues bueno vamos a dar un ratito al trote para aflojar bueno oficialmente entramos en acción aquí en Zapopan ya estamos haciendo un trotecito de afloje estamos con todo el equipo de la selección de Quintana Roo pueden ver a Troxia echándole todas las ganas del mundo ya bien animados y pues bueno qué les puedo decir muy emocionado un evento más muy muy lejos de casa y pues no hay pretexto mañana y el domingo vamos a darle con todo en este nacional híjole bonita la pista no está curiosa así tipo indoor pues bueno ya cayendo la tarde temperatura de 25 grados súper agradable ya se empieza a sentir el fresco ¿verdad Bart? ya aquí podemos ver a Bart y todo el equipo súper emocionado vamos al profe René también quizá muy serio últimamente pero no sé qué la espera de los números ya estoy concentrado ya 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 se ha concentrado ya ya empezaron los nervios ya Arely se va hasta adelante dice no quiero saber de pláticas quiero estar sola bueno vamos a regresar bueno pues ya recogimos paquetes ya regresamos al hotel vamos a comprar los víveres para la cena y algo que les tengo que decir que de verdad los tengo que volver a repetir qué delicia de clima señores ya a esta hora ya estamos en 22 23 grados se siente un fresco increíble y pues Guadalajara como buena ciudad el traficito hasta eso no nos ha tratado mal el día de hoy de Chapala para acá hicimos como 25 minutos más o menos 25 minutos aquí al hotel no se siente no se siente porque estamos conociendo y platicando exactamente estamos viajando estamos platicando y bueno pues ya mañana creo que esta va a ser la última transmisión del día de hoy y bueno la última grabación y mañana continuaremos en nuestro primer día de competencias así que recuerden no se queden no se vayan a mover de ahí porque ahorita comenzamos con las competencias hasta luego estamos en el día 2 ya el día 2 del nacional vamos llegando a la pista ya los mande hoy salta René quien más compite hoy quien más compite Arely 1500 100 100 100 100 y 100 excelente yo también Milky Milky y bueno estamos llegando a la pista ¿cómo se llama la pista chicos? creo que es polideportivo 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 revolución ah está bonita la pista miren miren que emoción llegar a una pista nueva vamos ahorita a seguir mostrándoles pues todo lo que se vive aquí están ya las chácharas principales ahorita vamos a venir a ver las gorritas las gangureras para los que no tienen tenis pues aquí están todos los los spikes ya están listos y a la orden a los chorcitos pues ahí pueden ver la pista aquí ya miren ya podemos ver a otros a otros delegados de Quintana Roo aquí vemos a Vlad y Maratón vemos aquí ¿cómo andamos bien? ya listos para ¿qué van a correr ustedes? el 1500 ellos al rato socorro va a lanzar balas el 1500 adriano al 1500 lo que es hoy y a otras pruebas mañana y el sábado pues vamos con todo ¿no Quintana Roo? claro que sí con todo así es éxito para todos éxito un gustazo encontrarnos a los gracias gracias encontrarnos a los competidores de Playa del Carmen que pertenecen obvio a Quintana Roo y pues ya está todo vamos a a mostrarles un poquito de lo de lo que se vive aquí en la pista vamos a pasar tantito para conocerla muy buenos días aquí ya se están ya se están haciendo algunas pruebas ya vemos la marcha ya vemos que se están preparando las vallas y bien pues es este el estadio donde vamos a a pues a vivir nuestro campeonato nacional master como todos los años vamos a ir a buscar ahorita pues el espacio de Quintana Roo y pues aquí ya se están buscando lugares ellos ya se están por ubicar vamos a ver a donde nos ubicamos y listo saludos a Jalisco saludos a Jalisco por siempre ahí grandes guerreros guerreros vamos a ver un poquito lo que son las delegaciones el estado de México también siempre viene muy nutrido Baja California tenemos a Baja California ya los altos ya se están llevando a cabo también en simultáneo de este lado con los muchachones con los veteranos y esperemos que esta cápsula les guste y que se animen a venir a un campeonato nacional de atletismo master bueno seguiremos reportando y vamos a dejar hasta aquí este pequeño clip ya estamos ubicados en nuestra tribuna en nuestro palco esa es la vista que tenemos de la pista aquí en el estadio aquí en Guadalajara ya todos los integrantes están pues trazando más o menos sus horarios de competencia el día el día es muy joven va a ser muy largo y bien pues quería mostrarles cómo se ve cómo tenemos la vista de esta bonita pista de verdad está muy bonita y pues ya amaneció muy fresco 19 a 21 grados pero ahorita vamos a vamos a tener un poquito de calor en el día desde hace rato que entré a la pista visualicé a lo lejos una pirámide y pues cómo no venía a visitar aquí este que es pirámide pebetero que pues que nos fomenta el poder que nos da toda la energía y pues ya miren aquí podemos ver a un atleta un atleta que está descansando y que está tomando poder vamos a vamos a entrevistarlo él viene del estado de México ¿verdad? sí, hola ¿qué tal? ¿cómo estás? saludos a todos excelente ¿cuál es tu nombre? Ricardo Cuellar servidor excelente ¿qué vas a correr Ricardo? ahorita voy a cinco mil de caminata no, pues ahorita vamos a tomarle su foto y su video correspondiente ¿cómo ves el campeonato nacional? pues está bien está agarrando forma su primer día hay muchos participantes de toda la república y el nivel está bueno a ver cómo nos va en estos días no, pues mucha suerte que volvamos a encontrarte pues ya tenemos tenemos un amigo más aquí vamos a darle vamos a darle la mano porque la verdad es otro atleta máster ¿algo que le quieras comentar al público en general acerca de las competencias? sí, que aquellos que no conocen que hay un movimiento máster que se informen porque está tomando mucho auge sí, se los recomiendo que se metan en este ambiente porque hay buen nivel y buena camaradería excelente pues muchísima suerte y vamos a ver aquí una toma de la perspectiva general que él tiene para que vean cómo está descansando en la sombra pero miren como dicen vista al mar y para los preocupados por la comida aquí en el campeonato nacional miren tenemos hasta hasta horno a un lado de la pista señores chequen esta belleza aquí nuestros amigos de este puesto que lo van a poder identificar está de lujo la comida y estómago y hay pizza y de todo ¿verdad hermano? así es señor y es un honor tenerlos por acá bienvenidos a Guadalajara a nuestra ciudad nos han tratado de lujísimo y voy a mostrar cómo está el puestecito para que puedan checarlo cómo está el puesto saluden chicos aquí hay unos atletas ¿de dónde los visitan? de Sonora de Sonora vámonos no hace nada de frío ahorita ya ahorita está a gusto y a qué pruebas van platíquenme lanzadores jabalina bala disco martillo él acaba de ganar el martillo excelente muchas felicidades pues esta cápsula esperamos la puedan ver ahí en Enfoca tu ritmo y pues a darle con todo señores bueno aquí vamos a hacer otra grabación porque no me quiero quedar con las ganas de decirlo en toda mi vida como atleta estas serían las pizzas hechas al momento de horno más cercanas a una pista de atletismo que yo haya visto en mi vida la pista está a 20 metros señores aquí está la pista y aquí están las pizzas así que esto es así como que el paraíso aquí en la tierra y en Guadalajara y en Guadalajara bueno que estuviera a lo mejor en Italia a lo mejor esto es un estrombolín me lo acaban de preparar cuesta 50 pesos miren esta maravilla está delicioso trae salami trae jamón trae su quesito horneado y pues bueno se lo dejamos aquí al costo para que vean como nos están tratando aquí en Guadalajara para que la prueben que creen ha llegado la hora ya estoy calentando para 1500 me está acompañando Bart con este equipo de Troxia se han portado magnífico y nos hemos divertido ya tenemos otro otro nacional juntos que tal Bart como te lo estás pasando muy bien que tal el equipo increíble no increíble la convivencia la unión del equipo es muy importante la química te ayuda a ver todo si pues bueno ahorita estamos a un costado vamos a cambiar la cámara nuestra cara está muy fea estamos a un ladito del estadio estamos trotando vamos a empezar a soltar un poquito los músculos porque este 1500 es abajo de 5 minutos eso es definitivo y vamos a tratar de establecer ahorita pues el patrón para ver como con que iniciamos rumbo a Berlín y este 1500 y el 10.000 que viene el domingo que voy a correr es crucial o sea que vamos a echarle con todo aquí otro integrante se acaba de unir al trofe saludos que tal te ha parecido tu primer nacional excelente padre no sí vámonos por acá a explorar a ver que hay por acá y pues como les digo a los corredores esto es de de venir a disfrutarlo de venir a a vibrarlo creo que por acá no hay salida ¿verdad? no hay salida no bueno no hay salida pero pues bueno bueno sí decirlo que activamos de subidita ahorita entonces estamos muy contentos con ahora por este programa que estoy haciendo especial del nacional master nunca me había atrevido a hacer una compilación desde que salimos de Cancún con todo lo que estamos viviendo y como se dan cuenta en el video pues estamos estamos viviendo todo como comemos como llegamos al hotel como nos divertimos ahorita como estamos en el trote antes de la carrera después de la carrera que vamos a ver lo bueno y pues la diversión ¿no? así que bueno esto es el trote de aflojo antes de la de la competencia aquí en el estadio de Zapopan bonito estadio chiquito pero bonito y bueno vamos a darle con todo vale chicos bueno aquí atrás de la pista de nuestro calentamiento pues descubrimos una vereda un bosquecito que estamos ahorita echando trote de calentamiento y que bonito que al lado del estadio existe este bosquecito ya bosque de coníferas huele luego luego huele y pues bueno se identifican los arbolitos luego luego y el tipo de de suelo que tenemos en este en este bosquecito bueno ya ahora si no hay plazo que no se cumpla nos dieron chance de pasar a la pista ya llamaron a la categoría vamos a hacer los últimos arranconcitos así que miren aquí estoy con todos los con todos los rivales vamos a hacer unos saludos ya aquí hay que echarle muchas ganas y pues con todo no es el momento final vamos a darle con todo acá está el compañero de de donde vienes vienes desde la cruz de la cruz vamos a darle con todo otro compañero excelente venga vamos con todo y pues bueno vámonos acaba de terminar en 1500 una sensación increíble pensé que no que no remontaba y al parecer primero cierre de locura muy bueno no sé mi tiempo pero lo he disfrutado como loco en los últimos 150 metros es tiempo de de trotar y bueno vamos a seguir con esto dedicada para los amores de mi vida veros sasha beso tote de aquí de guadalajara saludos venga Héctor cierra Héctor venga Héctor vamos Héctor cierra con todo Héctor vamos Héctor vamos vamos ya estamos de regreso aquí en el hotel en este primer día de competencias después de este logro en los 1500 estoy muy contento y bien ahora pues merece hacer el afloje de piernitas aquí directamente en esta bonita alberca aquí en guadalajara ya les he repetido hay que disfrutar estos momentos y bueno sucia está bien fría deliciosa para para aflojar las piernas que las articulaciones se relajen un poquito bien al rato iremos a comer un poquito a ver si les grabamos un poco de nuestra sesión de donde vamos a comer y seguimos con este especial del campeonato nacional de atletismo master aquí en Guadalajara Jalisco bueno ya estamos en el tercer día de competencias aquí en Guadalajara y vamos a abrir este día con este excelente equipo de Veracruz miren que bonita delegación tiene este gran equipo este gran contingente aquí directamente ahora es una porra ahora es una porra para la grabación venga bien pues ya aquí en el tercer día ya en la intimidad de la pista viendo como las chicas están recibiendo sus resultados primer lugar con una marca de 409 Garza Marta y en segundo lugar con una marca de 355 Zamora Ina muy bien así les dieron sus resultados y pues vamos a continuar con este especial del campeonato nacional master bueno vamos a hacer una entrevista a esta atleta yo siempre la quiero entrevistar y nunca tenemos la oportunidad regalanos tu nombre la entidad y a qué prueba estás haciendo mi nombre es Cecilia Garza vengo de Monterrey Nuevo León estoy haciendo las pruebas de 100 metros planos salto de longitud salto de altura y triple y cuéntanos cómo te ha ido dinos tus marcas pues muy bien gracias a Dios mis marcas en este nacional si en este en este precisamente bueno este salto de altura quedé en primer lugar con 125 100 metros planos quedé en segundo con 1380 por ahí es 80 y hay la foto pásale la foto pásale la foto ahora te sigamos con la entrevista así estando la foto del grupo las chicas aquí tenemos una imagen más muy bien bien y continuamos con la entrevista y ¿en qué nos quedamos? nos quedamos en salto de longitud estoy un poco triste bueno si obtuve el primer lugar nada más que no hice mi marca bueno a veces no se puede así es pero bueno me fue bien y se ve 409 excelente pues te felicitamos nos hemos visto en muchos nacionales nada más que no te había podido entrevistar ya tuve tuve el gusto ay muy bien pues muchísimas gracias y pues a darle con todo gracias bien pues ya en el tercer día de competencias aquí en Guadalajara Calisco en el Nacional Master pues ya terminó este día fuimos a apoyar a todo el equipo el día de hoy tuvo buena cosecha de medallas y pues estamos caminando por una callecita aquí en el centro de Zapopan estamos contentos nos fue súper bien ayer como ya saben tuvimos una un buen cierre en el 1500 logrando un oro más para Quintana Roo y bien hoy fue la premiación muy padre valió la pena la espera de esta premiación y bien pues como les digo la cosa es viajar divertirse disfrutar estos momentos ahorita un ratito ahora vamos a ir a Tlaquepaque a festejar el cumpleaños de uno de los integrantes del equipo de atletismo de Derick y bien pero bien mientras quiero que me acompañen a ver la siguiente premiación que es la mía nada más para que vean como se pone más o menos el rollo de las premiaciones y todo así que pues más o menos les dejo un minutito de premiación vámonos muy bien pues esta es nuestra premiación no, no se crean les iba a poner el video de la premiación ahí en el estadio pero pues se nos atravesaron estas tostadas famosas de aquí de que se llaman de Ciudad Guzmán y bueno pues nos pasamos a comer una tostadita de lengua muy muy rica así que pues así es como lo estamos viviendo aquí en Guadalajara y pues ¿qué les puedo decir? estamos muy muy contentos y ahora sí ya fuera de broma quiero que me acompañen a la premiación en el estadio para que vean como se pusieron los ánimos Freddy Viveros sí de Veracruz Alejandro Medina de Ciudad de México y Héctor Beristain de Turquía ¡Bravo! ¡Mura vida! el tercer lugar es Freddy Viveros Alejandro Medina segundo lugar y Héctor Beristain de Quintana Roo primer lugar ¡Bravo! 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 con 80 lanzamientos de martillos por la tarde bien relajados ¿qué creen? nos venimos a dar una vuelta nos recomendaron Tlaquefake y para nuestra sorpresa pues hay una pequeña feria vamos a dar un pequeño pequeño rondín para que vean cómo está aquí la la placita central súper 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 colorida muy muy bonita y bien pues ahorita vamos a ir a caminar con los con los chicos corredores aquí en Tlaquefake, Jalisco así que para que vean que no todo es correr ni entrenar también es pasear y pasarnoslas bonito aquí en Guadalajara aquí en Tlaquefake, Jalisco a ver si no los quieren llevar a los tequilas porque Derick cumpleaños y a ver a ver qué nos depara el destino en esta bonita ciudad vámonos a los dulces una vez a los dulces a los dulces hombres, hombres pues ya los atletas están chachareando aquí en los en los puestecitos yo tenía que conocer las magdalenas y miren ya estamos aquí ya nos compramos nuestra magdalena vamos a entrarle al dulce y pues bueno contentos contentos aquí en Tlaquefake así que yo me quiero subir a la montaña rusa que acabo de ver para ver qué tal se ve la vista aérea y seguro lo vamos a disfrutar muchísimo y continuamos aquí en Tlaquefake Jalisco pueblo mágico miren esta avenida miren lo colonial miren el momento nos tocó el repique de las campanas y les cuento que es espectacular me deja cada vez me sorprendo más con México con todas las cosas padres que tiene estos lugares tan tan increíbles tan llenos de vida y bueno me habían comentado que esto era pues que tenía su su encanto pero wow está muy 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 padre este centro el centro de Tlaquefake no sé es una mezcla como que entre Guanajuato casco no sé una mezcla muy padre pero bueno vamos a continuar en este pueblo mágico con esos atletas y aquí que ellos se los cuenten a ver Derick que onda como te la estás pasando tu cumpleaños de lujo después de su gran 400 de la tarde que lo vio con todo que puedes decir de esto de lujo aquí conviviendo con todos los atletas en Tlaquefake buenísimo buenísimo verdad pues que padre tienen los famosos pajaritos de la suerte esto que es tan tradicional y que aquí no se pierde aquí siguen siguen funcionando los pajaritos ay eso te cobraba y pues de llamar churri denle lectura y le explico las demás o entonces esto para entrar lo leo es un pensamiento para usted sola ah ok suerte, fortuna amor y felicidad así que sería lo que está haciendo felicidad para él un pensamiento de esos dos cual no le corresponde de esos dos cual no le corresponde a él muy bien métete bueno ya nos dijeron que este es el único que puedo leer solamente yo y me dieron los papelitos de la felicidad de la dicha y de la fortuna es así como en Tlaquepaque Pueblo Mágico nos acaban de tirar la suerte bueno y seguimos aquí en este Pueblo Mágico sigo insistiendo Tlaquepaque si me impactó bonito de verdad bonito lugar estamos haciendo una buena caminata yo creo que ya no vamos a hacer el trote de aflojamiento porque estamos caminando muchísimo muchísimo muy muy bonito con todas las cosas tradicionales que Jalisco nos puede ofrecer aquí en la vía podemos ver las botanitas bueno las curiosidades vean los flanes las frutas las zarzamoras y los flanes y todo se ve deliciosos señores a ver cuál vamos a comer pues aprovechando que los chavos se quedaron a comer y yo tenía que hacer un trotecito de aflojamiento pues aprovechamos aquí en en Tlaquepaque para echar unos 40 minutitos suaves vamos a recorrer toda la ciudad ahora sí que vamos a peinarla y pues bueno así se disfruta un afloje después de una competencia aquí en el centro de Tlaquepaque pues este vlog va va a resultar un éxito yo creo porque estamos haciendo todo lo que hacemos así como se nos ha ido contando ha ido sucediendo y ahorita pues estamos en la carrera estamos disfrutando calles miren que bonito aquí tenemos miren esta arquitectura con esta trinidad con este triángulo arriba que somos somos muy afortunados de tener la carrera y de tener un México tan bonito así que procuren hacer lo que gusten correr hacer lo que gusten es padrísimo hace rato ya nos tomamos una foto en este corazón gigante que se lo mandamos a las preciosas que las amamos mucho y bueno ahorita vamos a llegar al final de la calle vamos a ver que nos depara aquí está el cielo de las sombrillas y bueno ahorita continuaremos porque al parecer viene una avenida a ver si podemos continuar corriendo ya está cayendo el atardecer aquí en Tlaquepaque podemos ver las banderitas y colores colocando el techo ya vamos a terminar nuestra nuestra rutina de la tardecita con este atardecito un poquito de tráfico aquí en este pueblo mágico pero nada que un buen trote no pueda solucionar ahí vemos la rueda de la fortuna al final muy padre la verdad que rico trote me estoy aventando aquí en Tlaquepaque Jalisco aquí podemos ver un fixero así como nosotros estamos en Cancún está presumiendo la super fixe está ahí una 46 15 creo igual que yo y ahí andamos ¿qué tal? ¿qué tal se mueve por Tlaquepaque uno aquí en la bici? bien ¿de pelos? más rápido que el del carro ah eso definitivo dale pues vamos a seguirle tarde ya cuarto día aquí en Guadalajara pues hoy como quien dice es un día libre mañana competimos en los 10 mil metros o sea que hoy tenemos completamente el día para relajarnos y pues venimos al centro de Guadalajara claro que sí ahorita en un rato vamos a ir a la catedral pero por el momento tenemos que alimentarnos un poquito y nos recomendaron aquí en este lugar unas tortitas ahogadas vamos a ver ahorita vamos a a desayunar y les decimos porque pues venía de Guadalajara y no comerse una torta ahogada pues como que no y pues aquí me recomendaron y ahorita veremos qué es lo que aparece por ahí bien pues misión cumplida aquí estamos ya lo prometimos nos vamos a comer nuestra torta ahogada aquí en Guadalajara Jalisco excelente lugar está muy recomendado así que pues no nos queda otra más que poner manos a la obra y disfrutar de pues esta tradición culinaria aquí en Jalisco así que si vienen a Guadalajara ya saben su tortita ahogada vámonos después de esa increíble torta ahogada aquí en Guadalajara Jalisco pues estamos relajándonos en el centro en sus calles y vamos a mostrarles pues lo que ya es clásico lo que hay que visitar de así de sí o sí aquí en Guadalajara que es la catedral ahorita vamos a ir al teatro degollado pero nada más que relajarse en esta en esta plaza con esta con esta bella arquitectura que de verdad muy muy padre aunque sigo enamorado de Tlaquepaque que bonito lugar ayer por la noche espero lo hayan disfrutado en el video y pues nos vamos a seguir relajando aquí caminando suavecito por el centro de Guadalajara Jalisco bueno y sin duda ya que están afuera de la catedral entrar a a ver su arquitectura y ver todo el arte que está inmerso en este en este recinto es increíble me ha llamado mucho la atención pues la Santísima Trinidad que está representada bueno de la manera católica de la manera amazónica y pues son vitrales que nos explico ahorita todos son importados pues de Europa para ese tiempo no se logra ver arriba de la Santísima Trinidad es bueno lo que es la Virgen María perdón la Virgen Guadalupe y pues un lugar digno para poder visitar aquí en en Guadalajara y vamos a despedirnos del centro de Guadalajara pues ya con con este pequeño paneo de lo que es esta plaza con la catedral y ahorita vamos a ver al fondo lo que es el teatro degollado tan famoso y bien vamos a dirigir a descansar porque mañana tenemos que competir y andamos un poquito tiraditos de la pierna vamos a ver que sucede el día de mañana y pues con todo ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal está esta cápsula del especial de Nacional Master? mucho paseo y poca competencia de verdad no, así es esto hay que venir a disfrutar disfrutar lo que es nuestro México y a pasarla de lujo así que pues vamos a descansar ahora sí y nos vemos tempranito el día mañana domingo para nuestro último día de competencias aquí en Guadalajara Jadisco ok estamos ya domingo último día de competencias aquí en el campeonato nacional master hoy es el 10.000 estamos aquí en el centro de Guadalajara vamos a mostrarles un poquito estamos en el en el templo expiatorio así se llama va a salir va a haber una ruta aquí por el centro y vamos a llegar a otro lugar pero pues bueno con esta hermosura de arquitectura vamos a arrancar híjole bien nervioso he tenido un jaloncito después del 1500 vamos a ver cómo nos sentimos vamos a calentar muy muy bien y vamos a disfrutar con todo este este 10 que haya para para quedarnos rankeados y ver cómo iniciamos nuestra temporada para Berlín así que bueno vamos a calentar y otra regresamos bueno pues estamos a unos momentos ya de la largada de los 10.000 aquí en el campeonato nacional master y estamos con dos atletas ¿cuál es tu nombre? Gilberto Barbosa Becerra de Tamaulipas ¿y con? Anastasia Barbosa también de Tamaulipas bueno cuéntenme ¿qué les ha parecido el campeonato nacional master? no pues muy bueno nosotros ya tenemos varios años participando ajá y vamos a seguir en este ambiente ¿qué le dices a la gente? ¿se aline o no? sí, sí eline en C echenle ganas para que se vengan a pasar la ganas a sacar este campeonato está bien bueno ellos son de la categoría veteranos ya ¿verdad? sí ya de veteranos de 55 y más 55 y más sí y todavía lo que viene ¿no? sí así es pues bueno muchísimas gracias vamos a echarle con todo y mucha suerte órale realmente seguimos aquí órale bueno yo no sé pero pues aquí como es una carrera de eucaristía que se va a celebrar a la par del del campeonato nacional ya me obsequiaron mi rosario que lo porte con mucha fe y bueno aunque no somos católicos católicos pues la fe y el gran arquitecto es el mismo y vamos a llevarlo con muchas ganas con muchas ganas y por qué no dedicado al gran equipo estrella mi equipo en Cancún ¡vámonos! pues listo se acerca la hora de la largada ya ahora sí que vamos con todo aquí está el templo expiatorio y pues increíble vamos a posicionarnos ya a la salida en esta carrera que se utilizó para pues para el campeonato nacional máster o sea que vamos a molear señores y que vive el mole claro que sí hemos terminado el nacional máster no sé qué lugar no sé me decían que esta carrera tenía una sorpresa que era bonita pero no es impresionante el día es más duro de mi vida creo que ya ya desbarcaron a los malmuna les voy a mostrar más o menos el arco de llegada y pues bueno la meta está exactamente en lo alto de un cerro aquí pueden ver todo Guadalajara todo 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 hay un templo y otra iglesia justamente en el monte último kilómetro 320 325 creo una locura el campeonato nacional en calle vamos a ver cómo nos fue ahora regresamos bueno aquí otra otra toma de lo que es la llegada de la meta voy a ir tantito para acá para que puedan ver por dónde veníamos por te pregunto el nombre del cerro lo voy a recordar muchos años y pues bueno esto es la lo que son los últimos metros de la de la llegada esa esa pendiente si está de verdad de miedo increíble miren cómo cómo terminan los masters aquí bueno aquí vamos a empezar nuestro trote de afloje aquí vemos al muchacho con el que venía de la entrevista miren ya está llegando excelente de Michoacán que nos salía en la meta uno más y pues aquí vengo trotándole despacito porque miren la inclinación vean la la pronunciación de esta ahí vemos a otros amigos que nos han estado siguiendo vamos Tamaulipas Tamaulipas unos grandes grandes amigos y gran corredor ahí no es que se ha sido una subida una meta increíble miren la subida del cerro cómo se llama este cerro alguien sabe el cerro del tesoro jajale no pues así si fue un tesoro y la iglesia que está aquí arriba cómo se llama saben el santuario de los mártires el santuario de los mártires pues vaya vaya que le quedó el nombre literal literal no 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 que que campeonato nacional lo hemos disfrutado al máximo y pues vamos a ver los los resultados preliminares no sé cómo cómo hayamos quedado vimos todo vimos todo nos ayudó hay un muchacho de Tamaulipas que nos estuvo echando la mano todo el recorrido ahorita lo voy a lo voy a entrevistar para que me ayude con sus opiniones regresamos bueno señores aquí en el campeonato nacional máster nos encontramos con un amigo aquí nos estamos viviendo estamos haciendo pláticas del estado de méxico de toluca del estado de méxico yo me estaba quejando de la subida y que mi edad y que la polilla y todo qué edad creen que tiene el atletazo ese señorazo dígale cuál que edad tiene tengo 81 años soy del 24 de abril de 1938 el año pasado fui al campeonato mundial a Málaga España y quedé en primer lugar campeón mundial en 10 mil metros segundo lugar en campo traviesa segundo lugar en 5 mil metros y segundo lugar en medio maratón en otro año fui al maratón de de los ángeles allí hice un tiempo de 238 quedé en el lugar 63 general primero en mi categoría y en Nueva York cuando tenía yo 60 años fui al a ese maratón de Nueva York y ocupe el segundo lugar en mi categoría y en el lugar 241 general general en el maratón de de méxico también tenía 60 años hice 238 en el maratón 238 que tenía en el lugar 71 general no pues déjeme decirles que ya con lo que me acaba de decir ya me espanto ese palmarés o que me gustaría tener una de sus tres o cuatro carreras internacionales que tiene pues señor de verdad lo felicitamos mucho no dudo no dudo que esté en el podio ahorita yo no estoy no 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 si voy a estar porque acabo de ganar yo lo sé yo lo sé acabo de ver 1500 y 5000 metros no 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 en Puerto Rico en el campeonato mundial quedé segundo lugar en campo traviesa en Londres en 1999 segundo lugar en campo traviesa ya párenle no ya le agradezco mucho y al ratito en el podio me hemos echado otra foto porque la verdad es lo mejor que tenemos gracias bueno señores pues ahí ustedes dirán masters anímense para esto no hay edad atletas es desde nacimiento hasta que que colgamos los tenis los tenis no se cuelgan los tenis se llevan hasta la tumba que creen amigos si aquí en el nacional master de repente lo veo de lejos y me hace conocido ese link si más se conocido y que tenemos aquí a Daniel Vargas que fue el que ganó la carrera aquí o como te fue no 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 fue el segundo fue la lucha contra el keniano dígate desde el kilómetro 5 hasta ahí él dio un jalón pero durísimo veníamos abajo de 13 kilómetros y dio un jalón durísimo y fue la ventaja que me sacó en ese jalón fue la ventaja que me sacó aquí en la meta y de hecho en el kilómetro 8 es cuando empezó a subir pero fue subida mortal o sea fue una subida bien pesada dímelo y mantuvimos una distancia cerquita como de unos 6 7 segundos a lo mucho y fue lo que se mantuvo hasta aquí o sea lo que me decían oye pero lo tenías bien cortito en la subida le digo pues es que los dos íbamos tú íbamos al tú por tú los dos íbamos ya frundidísimos tanto él por no dejarse y yo porque no alcanzar la subida la última subida que es un muro haz de cuenta pues tú lo viviste ya no pudimos ninguno de los dos sacarnos ni recuperar ventaja y así como la ventaja que traíamos fue la ventaja que sacamos en la parte final pero bueno la subida no solo fue para mí ni para él fue para todos pues miren qué sorpresa en el campeonato nacional que pues haya corrido alguien como Daniel en su institución cuéntanos Daniel fuera de esto del campeonato nacional ¿qué tiene para Daniel Vargas en este 2019? Mira antes que nada quiero un abrazote allá a Pedro Quial allá en Cancún que es un gran amigo que por ahí tiene por ahí un programa de la radio por ahí un gran abrazote a ese gran amigo que lo conocí en un medio maravilloso ratón creo que allá en San Antonio Texas en un rock and roll hicimos una buena amistad y bueno retomando el tema Pedro saludo por favor ándale Pedro Quian retomando el tema pues mira hay dos cosas vienen los Juegos Panamericanos de Lima lamentablemente la FMA no me considero como preseleccionado en un inicio con la marca que yo hice en Houston porque ellos me toman la marca del tiempo de disparo y no la marca el tiempo chip algo que mi entrenador peleaba porque le decía mi atleta salió 10 segundos atrás del arco de salida sin embargo en el tiempo chip hizo dos horas 15.54 y bueno ya total pasó por ahí se consideró subió a Manuel Pacheco y a José Santana que son marcas más rápidas que yo y bueno es de respetarse pero uno buscaba estar en el lugar que le dieran el lugar de estar como preseleccionado sin embargo no se respetó pero bueno una de las partes que me deja este proceso es que como no voy a estar en Juegos Panamericanos voy a entrar en una preparación ya con vistas a Juegos Olímpicos y entra en una preparación completamente entero ya que el maratón panamericano va a ser un clima similar a lo de Barranquilla de hace un año este un clima húmedo caluroso sol y y este es un clima no no muy pesado mi Barranquilla me dejó muy muy agotado tardé en recuperarme y bueno pues este ya ahora viene la preparación para Juegos Olímpicos en la vista y yo este siento que voy a hacer una preparación completa y este plena para eso por eso no me preocupa este en parte si me aguita que no lo he clasificado pero por una parte digo pero tú voy a entrar en una preparación a mi objetivo claro y ahora una de las cosas importantes dígate una de las cosas importantes de mi vida deportiva como maratonista es clasificar a tres Juegos Olímpicos lo que ningún mexicano creo que ha hecho el maratón y este uno de los papás dijo hay que soñar con cosas grandes en esta vida hay que dejar huella es como te decía y ese es mi objetivo fíjate estar en tres ciclos olímpicos este hace historia como el primer mexicano estar en tres ciclos olímpicos tres Juegos Olímpicos y pues ese es el objetivo y esta edición de Juegos Olímpicos va a estar muy difícil porque tanto es marca como sumar puntos y hay que buscar eventos con etiqueta oro o mayor para poder sumar más puntos y el primer objetivo es que estamos buscando la entrada a Chicago para poder sumar más puntos y ese es el objetivo fíjate es Chicago y posiblemente en abril rentar un maratón pues cerrar con noche de oro la fecha límite para dar más car en abril es un maratón de Boca excelente pues Daniel de verdad si me quedas impresionado yo soy un gran fan ya te veo de lo lejos y doy y te pregunto es que déjame tengo que decirlo lo conozco no lo veo ni tenía no tenía el gusto ni de lejos ni de fotos se ve diferente y lo veas y lo ves es que la verdad así súper dirigido súper dirigido súper sencillo practicando con todos y pues aquí lo tienen mucho más opulente no, no de que al contrario y mira algo que es lo que tú dices que tú lo mencionas y es cierto porque fíjate mi misma esposa lo dice la dice una disculpa pero dice no, 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 Dani es que tú en las fotos o en video te ves bien buenote dice pero en la realidad de las cosas te ves bien chiquito bien flaquito y sin embargo pues la atleta élite así va a ser delgadito finito este, livianito porque ahora sí que por ahí me entrenaba la regaña por cuando subo uno o dos kilos y dice ya estás bien gordo no, si ya tengo la foto tuya donde estás en el que estás con el pelo así más, más compito y todo y si te ve más bienito sincero no le quise decir otra la palabra de que te ve súper placo pero se ve o sea es una espiquita no no un abrazote a todos por allá un abrazote y nuevamente este estaremos pronto por allá este ojalá espero no no sea en mucho tiempo nos da un poquito tiempo estar por allá de visitar allá en Cancún o en Playa de Carmen estamos saludando a toda la banda por allá este túnel y pues un abrazote a todos y muchísimo éxito en sus próximos proyectos gracias bueno esto ha sido una cápsula en el campeonato nacional master y recuerda antes que nada enfoca tu ritmo nos vemos pronto ya regresamos de la competencia ya estamos en el hotel ya vamos a empacarnos nuestras cosas pero aprovechamos un poquito para pues para aflojar ¿no? para con el agua fría darle un poquito de terapia a los músculos después de ese día está ahí en el cerro del suficio que estuvo increíble un nacional master pues como pocos no me imaginaba que fuera una final de 10k en una ruta muy complicada con los últimos dos kilómetros completamente de su vida literal subimos el cerro porque la meta fue en la punta del cerro y el cerro de la campana estamos contentos y pues espero que toda esta cápsula les haya estado gustando ¿no? tuvimos la entrevista pues con Daniel Vargas que fue el segundo lugar de la carrera soy el de la un peniano no tengo ahorita el nombre en la mente pero buenísimo no tuvimos la entrevista que acaban que acaban de ver y ahorita pues vamos ya al estadio vamos a ver si nos colocamos al parecer creo que según los jueces parece que estoy en cuarto general de todos los masters no sé si haya agarrado el lugar ahorita va a ser la sorpresa así que de aquí ya empacamos nuestras cosas nos vamos al estadio ya para la premiación y del estadio pues directamente al aeropuerto a la ciudad de Cancún bueno pues vámonos vamos a aflojar un poquito más unos 10 minutitos y nos vamos para el estadio y a ver si se forma un relevo porque andaban diciendo acá los chavos si se formaba un relevo de 4x400 y pues si hay chance pues le entramos al relevo a ver vámonos Luis Hernández Mauricio tercer lugar bien 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 Vázquez José Edgar del Estado de Michoacán segundo ¡Bravo, bravo! ¡Iberistán Héctor de Quintana Roo! ¡Bravo! ¡Felicidades Quintana Roo! ¡Bravo! ¡Premiación, premiación! ¡Bravo! Bueno, pues si me había despedido antes, creo que no, creo que todavía no, pues siempre el equipo de Quintana Roo se animó por el relevo de 4x4, que está Jorge, está Derick, John, ¿quién más viene? Quique Y Quique Vamos con todo, ¿eh? Categoría 35 Categoría 35, ya me tuve que bajar con los chavos, ni hablar, me bajaron con los chavos y pues vamos a hablarle, vamos a disfrutarlo, ya es nuestra última prueba para despedirnos De este Nacional Máster de Atletismo aquí en Jalisco Y pues, ¿qué onda chavos? ¿Vamos con todo o qué? Vamos con todo Con todo, ¿no? Contra el reloj, porque si no nos deja el avión Sí Ahorita nos vemos Con esta toma nos despedimos del estadio aquí en Guadalajara, Jalisco Ha sido nacional súper intenso, con una cosecha increíble para Quintana Roo Después vamos a pasarles el medallero, nos fue súper bien a la mayoría Y bien, pues ya vamos a correr casi casi de pisa y corre al aeropuerto Porque nos deja el avión Tomamos el avioncito de las 6 y ya 9 de la noche estaremos en Cancún Así que, ¡vámonos! Y para que vean que no les miento que se pisa y corre Miren como ya todos traen sus maletas ya listos nada más para tomar el Uber y vámonos al aeropuerto Le intentamos hasta el último, hasta el último momento tratar de correr el relevo Pero no, ya no la libramos, ya era demasiado tarde Estamos a punto de, pues de ahorita sí, de llegar justamente a abordar nada más Y bien Bueno, pues nos despedimos del estadio, ¡ya nos vamos! Bueno, pues así como iniciamos la cápsula aquí en el aeropuerto de Guadalajara Nos despedimos de Guadalajara y despedimos a esta cápsula especial del Campeonato Nacional de Atletismo Más Me voy con mucha emoción, me voy con un sentimiento muy grato Con el sabor de una ciudad que me trató bien en todos los aspectos Toda la gente se portó bonita conmigo Estoy contento, muy muy contento Conocí a muchas personas, conocí a muchos atletas máster De hecho, todos me pidieron que cuando salió el video, cuando salió el video Hoy me voy a apurar mucho para que ahorita ya me estén viendo ¿Sale? Así que, gracias por la atención Gracias por estar checando toda esta cápsula Y ojalá se animen pronto a venir a un campeonato nacional Pues bueno Guadalajara, hasta luego Es hora de abordar Y recuerden, antes que nada, enfoca tu ritmo ¡Hasta el próximo nacional! ¡Hasta el próximo nacional!